Si supieras que yo te espero cada noche y tú no llegas y que en las sombras de mi cuarto me atormento sin descanso y lo único que tengo es soledad Si supieras que yo recuerdo de tus noches la primera y que me cuesta ser amante porque soy tu enamorado y ninguna se te puede comparar Ya verás que si te vuelves al amor lo encontrarás Que no he cambiado lo pasado y no estoy acobardado de quererte más y más Ya verás que si te vuelves al amor lo encontrarás Que no he cambiado lo pasado y no estoy acobardado de quererte Más y más Si supieras lo que yo tengo para darte nuevamente Sin importarme lo que diga esa gente que se pasa murmurando sin saber lo que es amar Ya verás que si te vuelves al amor lo encontrarás Ya verás que si te vuelves al amor lo encontrarás Que no he cambiado lo pasado y no estoy acobardado de quererte Más y más Ya verás que si te vuelves al amor lo encontrarás Ya verás que conmigo el amor encontrarás Mucho amor mucho de mi si te vuelves al amor Ya verás que si te vuelves al amor lo encontrarás Ya verás que si amor del bueno cariño tú lo tendrás Ya verás que tú lo verás que conmigo el amor encontrarás Aunque murmure esa gente no sabe lo que es amar Que importa lo que digan Que importa lo que digan Amor del bueno Amor del bueno Ya verás ya tú lo verás Que conmigo el amor encontrarás Si supieras que cada noche lo que tengo es soledad Ya verás que conmigo el amor encontrarás Tanto cariño encontrarás ya tú lo verás ¡Venga ahora! Ya verás ya tú lo verás que conmigo el amor encontrarás Conmigo hallarás tu sonrisa cuando lo decidas tú Ya verás ya tú lo verás que conmigo el amor encontrarás Ya verás ya tú lo verás que si que encontrarás tu abrigo Juntito a mi Ya verás que conmigo el amor encontrarás que conmigo el amor encontrarás